está en que definí que hay una carpeta server una carpeta files pero no se ha creado esa carpeta files dentro de server vamos a crearla files y ya está, entonces vamos a inicializar nuevamente nuestro loopback y ahí ya nos dice que ok vamos a ir a loopback vamos a refrescar y ya tenemos efectivamente nuestro nuestro contenedor con los verbos que son este es nuestro modelo containers, pero en la documentación aparece container un container, vamos a ver que es compost, nosotros podemos decirle, yo voy a crear un container un container con el name vamos a llamarlo images digo try it out y el me dice, ah, le creé container images, vamos a crear documents try it out listo, documents y con el get podré hacer la consulta de todo tenemos estos dos y entonces que será eso si nos vamos acá dentro de files ya vemos dos carpetas documents e images entonces ahí nos damos cuenta que cada contenedor es una carpeta ahora ya la funcionalidad está creada para subir archivos dentro de containers hay un container y está el método upload no voy a ir al postman donde ya está configurado acá por las pruebas que hicimos ahora el post ¿si? ¿por qué post? porque el verbo es post y vamos a vamos a cerrar este vamos a crear uno desde cero vamos a crear uno y entonces le decimos que es de tipo que el verbo es post ¿a dónde nos va a apuntar? a localhost dos puntos tres mil slash api slash containers slash el container al cual le voy a apuntar es decir ya creamos images y creamos documents entonces podemos apuntarle a images slash upload ¿si? listo entonces acá le voy a decir en el body que por favor me genere un form data ¿si? un form data y este form data va a ser no de tipo texto sino de tipo file select file y vamos a a subir este archivo que pesa 161 kilobytes le digo open y le digo send ahí lo envié ¿si? entonces vamos nuevamente a nuestros archivos y en images ya está si vamos a subir otra otra imagen le digo select files y le digo working le digo send acá ya me la creó tenemos para acá y efectivamente ya está subida el servidor subir un documento fíjese que está vacío listo entonces voy a ir al postman cierro esto select files y voy a subir un pdf le digo acá send y si vengo acá a documents lo subí en image ah claro voy a borrarlo de acá delete para que vean cuál debería ser el cambio acá en lugar de images va documents el contenedor listo send y ahí ya está y si nos vamos a documents ahí ya ahí está si sencillo para eso entonces para la parte visual tengan en cuenta que es desde acá si desde acá con el form con un input de tipo file y a este le pueden hacer el filtro el filtro de acept para que sea application pdf y listo para que solamente les reciba pdf y en el mismo componente de angular van a tener por acá la creación del form data que fue el que acabamos de llenar ahora con el si en el postman dijimos que era form data ah listo por eso acá generamos un form data para agregarle un archivo solamente no tiene que ser dentro de un form porque acá no vamos a hacer múltiples subidas sino uno solo entonces simplemente le decimos form data.appen en upload el primero de la posición cero y ya está y luego llamamos al servicio que nos invocará internamente al post a nuestro api containers documents o images o lo que sea slash upload con el form data donde va metido el archivo ok entendido vale